¡Oh! 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 Te rompo hasta la extraña, rap que te daña, anda a fumarte la araña ese rap no te engaña, el Chapo Guzmán con los goles del Chapu Braña yo, lo hago acid classic, me estoy poniendo huevos como el Cardiff no me pongo, estás comiendo de mi mágico Muffins Fumo marihuana, traba y patrana, doble back clip Te hago bata, no me importa, te soporta, sacala, yo la hago corta Disparo, nunca me cago, nunca me encaro, soy caro a tu vena horta No sé si soporta, esto es flarko, corta Fumo tela de araña, no fumo tela de araña No es el Chapo Bosman, chapamos tu guache en mi maña Es uno que no puede sacar, que los aloques son patrañas No tiene rap, no tiene nada, ni la improvisación Rap, madafaka, que te saca, que te marca improvisación Qué desgracia que hay en esta competencia Es ignorancia e inteligencia en la misma combinación Qué puta, y aún no puede rapear, madafaka, en serio le mando fruta Y que no se discuta, fluyo muy bien en el río, podés decirme Poseidón Mucho más, mucho más y no fue un encanto Te quiero demostrar que tu freestyle es un espanto Mecha me cambió por un negro, qué espanto Pero es un negro más malo, porque el puto no acota tanto Y ya está Que me querés acotar, te gano yo putito También te gana el chicken Decirle a este que esto le hago un backflip Tu equipo no es ideal, porque no fueron 50-50 Pero no vas a cazar Te quiero demostrar que yo subí de level Me vas a tildar, que soy tu sombra negra Pero acordate que Hitler no fue nada sin Gebel Cambio ¿Qué me dice, my man? En serio, posta, te mato, che, madafaka Voy siempre bien Que dice que nosotros no es 50-50 Venimos a maldíbelados Siempre andamos a 100% Hijo de puta ¿Sabes que te parto? Entrás en crisis En la batalla contra el deca Me lo ponen easy Ustedes dos vayanse a fumar una tela de araña De tanto hacer eso a vos Ya te apodaron wits Hijo de puta Para mí que es la batalla Vengo a matar la pendeja Él dice que viene con unos muffin mágicos ¿Qué pasó, gombal? ¡Me estoy comiendo a tu jefa! ¡Fero, espero, espero! Después te saluda a Cris Después te saluda Bueno, gente conmigo Por favor, cuéntenme la cuenta De 3, 2, 1 Pásame Chay, Laya, Laya Por valoría de votos ¡Suscríbete al canal!